La escucha de estos evangelios ciertamente dejan un impacto muy especial porque este tipo de evangelios como el que proclamos hoy de la vocación del Leví Mateo nos da una perspectiva verdaderamente interesante sobre el poder y la fuerza de la presencia, de la imagen, de la presencia incluso física de Jesús y, digamos, la fuerza de su palabra y la fuerza de su mirada. La mirada de Cristo, el mirar de Dios que, como dice San Juan de la Cruz, es amar, es una declaración de amor en sí mismo, es lo que experimenta este hombre que va acompañado de una sola palabra. Cuando nosotros lo pensamos, hemos conocido a tantas personas que nos han dicho tantas y tantas y tantas palabras. Al ser humano un día se le va a caer la lengua de tanto hablar, pero qué lástima es decir tantas palabras y decir tan poca cosa. Cuando uno piensa en tantas conversaciones a la hora de la comida, con familia, con amigotes, con amiguetes, con amiguitos, con colegas, uno se da cuenta que nuestra vida está llena de tantas palabras que no sirven para nada, que son palabras huecas, que son palabras vacías, que son palabras convencionales, repito, que no producen nada. Las palabras que salen de la boca de Jesús, cada una de ellas es capaz de cambiar la vida de una persona. Y esto es precisamente lo que ocurre esta mañana, en este encuentro, cuando Jesús va caminando y pasa a la orilla de la vida de un hombre, no solamente a la orilla física, sino pasa por la vera de un ser humano y le dice una sola palabra. ¿Cómo es posible que nosotros digamos tantas palabras huecas que no dicen nada, que no producen nada, que no cambian nada? Y hay personas que con una sola palabra pueden cambiar la vida de un hombre, el curso de la historia. Le dice, sígueme. Y dice que al instante se levantó, dejó la mesa de los impuestos, sus dineros, su vida, su mala reputación y se fue con él. No le preguntó a dónde, no le dijo, es que como en tantas otras ocasiones, no le dijo, no, hizo exactamente lo que tenía que hacer para que Jesús no le tuviera que dar ninguna explicación más. No hay negociación, no hay diálogo, no hay, es que, no le tiene que decir ni vende lo que tienes, ni deja tu familia, no. Le vi Mateo, le debió de seguir a Jesús con tanta fidelidad que Jesús no le tiene que dar ninguna aclaración, ningún matiz, ni convencerlo de nada, como al joven rico, como el que se acababa de casar, como el que acababa de heredar un campo, como el que tenía que probar una yunta de huelles. No había ni estes ni peros. Sígueme. Muchos hemos tenido esta experiencia. Puede que haya sido la palabra sígueme o la palabra que haya sido, da igual. Pero son palabras que tienen vida eterna. Es lo que le dicen, ¿a quién iremos, Señor, si sólo tú tienes palabras de vida eterna? Pero es que Jesucristo sigue hablando así, y sigue hablando así a través o siempre unido a su cuerpo, que es la Iglesia. Porque si Dios nos hablara con palabras de Dios, pues como no somos Dios, no lo entenderíamos. Si nos hablan alemán y no sabemos alemán, pues por más cosas interesantes que nos diga, no lo vamos a entender. Dios nos ha hablado por la encarnación de su Hijo con palabras de hombre que el hombre de todos los tiempos tiene capacidad de entender. Y estas palabras, tan llenas de gracia, llenas de una gracia que se llama en teología gracia eficaz, que producen lo que significan, hacen que una persona, sin sentirse violentado en su voluntad, sin conflicto interno, sin sentir que le están acosando ni acorralando, experimenta la fuerza de una voz que le hace capaz de dejarlo todo y de seguir a Jesús por la senda estrecha, dejar a Jesús y ser uno de ellos, ser de los de Cristo, adherirse a Él por la fe. ¿Qué fuerza no tendrían esas palabras para que este hombre lleno de alegría, sabiéndose quién era, un traidor a su pueblo, cobrar impuestos como judío a tu propio pueblo, en beneficio de un imperio opresor, y tú quedarte con el beneficio? ¡Qué cosa más repugnante! ¿Esa persona va a ser columna de la iglesia? Andando el tiempo será uno de los grandes cuatro evangelistas, pero ¿qué vería a Jesús en la vida de este hombre? Y esto me da pie a otro aspecto muy bonito, muchas veces nosotros juzgamos con mucha frivolidad a las personas, en cuanto entras en contacto con una persona que no conoces, pero que te tienes que reunir con esa persona, que tiene una cita contigo, lo que sea, automáticamente la mente está procesando mil millones de datos que tus ojos, que tus instintos, que tus oídos están suministrándote información, y estás continuamente modificando el retrato de la persona que tienes delante de ti. Y ¿cuántas veces, mis amigos, nos hemos equivocado, pero de cabo a cabo, en el juicio que nos hemos formado, con unos datos externos que hemos percibido de un individuo concreto? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Jesucristo no tiene que hacer eso. Señor, Tú lo sabes todo, Tú me conoces por dentro, Tú sabes quién soy, otros pasajes que dicen Jesús, leyendo en su corazón. Esta mirada de infinita ternura, esta llamada de infinita misericordia, que no ve sólo en la persona lo que es en este instante, sino lo que Él sabe que esta persona puede ser. A mí me encanta en la obra del Divino Impaciente, contando la vida de San Francisco Javier, cuando Pemán, el gran poeta y dramaturgo español, hace el diálogo del inicio del encuentro de San Ignacio de Loyola en París, con aquellos estudiantes llenos de vanidades y llenos de ansias de gloria y de pompa y honor. Y, claro, Francisco Javier se le resiste. Y los demás se dan cuenta que el padre Ignacio ha puesto mucho empeño. Bueno, padre Ignacio que no era ni padre Ignacio todavía. Y que este Íñigo de Loyola estaba poniendo tanto empeño en ganarse a Francisco Javier. Y según el diálogo de la obra de teatro, le dice el discípulo, uno de los estudiantes, ¿pero por qué pone tanto empeño en Javier? Y la contestación que da en la obra de teatro es que si yo gano a Javier, Javier me ganará un mundo. Pues si el Evangelio lo hubiese escrito Pemán, pues sería exactamente igual, sólo que es palabra de Dios, no es una obra de teatro. Es que si yo gano a Levi, Levi me ganará un mundo. Porque la palabra de Levi, que ahora es incluso palabra de Dios, está ganando un mundo a Cristo. No nos damos cuenta muchas veces que Dios ve lo que la persona está llamada a ser. No ni siquiera el potencial que tiene, eso que se dice mucho ahora en las empresas, etc. No, no, que sabe lo que va a ser. Que es él el que ha escrito el guión de la vida de esta persona, como lo ha escrito para cada uno de nosotros. Y que si yo gano a Mateo, Mateo va a ganar un mundo. Y Jesús entra a saco. Le llama a este hombre, se va con él y se sienta a comer con todos los pecadores y los publicanos, con aquello que era el desastre de la sociedad. La gente mala de este mundo. Yo cuánta gente mala conozco, a cuánta gente mala me acerco. Mala por lo que queráis. Mala moral, mala físicamente, mala de lo que sea. Cuántas veces no nos dijeron de pequeños, no me gusta que seas amiguito de ese niño. Ya sabían nuestros padres decirnos quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. Bueno, pues para nosotros es esta una oportunidad para pararnos a pensar si conocemos a gente mala, a quienes les hemos ofrecido nuestra amistad. Y mirad, lo sé porque he estado viviendo todos estos años en Etiopía, y la cultura etíope es exactamente igual, dos mil años después de la cultura de la época bíblica. Ahora, cuando alguien te invita a comer, no es simplemente un acto práctico de oye, es la hora de comer, quédate a comer, aquí hay un plato. No, no. En primer lugar, porque en Etiopía, como en Tierra Santa, todo el mundo come de un mismo plato. O sea, eso de que a cada uno su platito, o sea, el que se crea que en la última cena fue todo el mundo su platito, así como en un restaurante moderno, está totalmente equivocado. Por eso, aquel que moja en mi mismo plato, o sea, no es un atrevido que ha cogido un pan y se ha mojado en el plato del de al lado. No, no, si es que no había plato del de al lado. Había un plato, o dos o tres platos y eran muchos comensales. Pero todo el mundo comiendo, con la mano de la misma fuente. Cuando a Jesús le invitan y se sienta a comer con ellos, es porque ellos, los pecadores, porque la comida la están dando los pecadores, no Jesús, no es que los pecadores se vinieran todos a casa de Cristo. No, es que Jesús fue a ellos y se sentó con ellos y fue invitado por los pecadores. Algo impensable que un rabino de su tiempo, un fariseo de su tiempo. Ya dice Simón el fariseo, pero ¿y este hombre? ¿Cómo deja que esta mujer que tiene sentada a sus pies, si supiera quién es una pecadora? Y se queda escandalizado de la proximidad de Jesús con los pecadores. Yo como sacerdote, yo como cristiano, busco a la gente que está lejos. Busco con compasión, con interés, al que me dice que no, al que no acepta la invitación, al que le dices que venga un retiro, que venga misa, o que venga patatín, y siempre que no, que no, que no, que no. ¿Cómo? Pues pararos a pensar si nosotros somos bastante fariseos y bastante poco cristianos. O sea, un obispo, un párroco, un misionero. ¿Quiénes son las personas que buscan con más ahínco? Porque miren, que a los párrocos y a los obispos nos invite a comer la gente de la iglesia, eso se da por hecho. Es que uno podría comer en una casa diferente 365 días al año si quisiera, pero eso no tiene ningún mérito. Eso es pescar en una pecera e irte a dar un comilón. Llamemos las cosas por su nombre. Que es el cumpleaños de mi hija. Es que es la primera comunión de no sé qué. Ay, que estamos celebrando el aniversario. Y comilón, y comilón, y comilón. Y cuando te vas a hacer el encontradizo con el que está alejado, con el que nadie quiere, con el que lleva el estigma de pecador, etc. Ahí es donde se ve la grandeza del ministro, de la grandeza del cristiano. El que se hace amigo. De los pecadores. Qué cosa más bonita que a vosotros y a mí alguien nos pueda acusar de ser amigo de publicanos y pecadores. Que mi amigo es un homosexual. Que mi amigo está en la cárcel. Que mi amigo es un ladrón. Que mi amigo es un drogadicto. Que mi amigo se acaba de cargar su matrimonio. ¿Quién se va a acercar a esa persona a ofrecerle amistad, no juzgarle? Ofrecerle la oportunidad de venir de vuelta a casa, de saber que hay una silla vacía en la mesa de la iglesia que tiene su nombre puesto. Y que esta mesa no va a estar completa porque faltas tú. Hay una canción muy bonita que cantan en la renovación carismática en Nueva York que dice La mesa está preparada La mesa está preparada y todos vamos subiendo y todos vamos subiendo a este gran banquete del cielo. Pero faltas tú. Faltas tú. Y esta mesa no está preparada. Esta mesa no está completa. Esta cena no se puede dar. Esta comida no tiene sentido. Mientras tú no estés sentado en esa silla que lleva tu nombre. Qué maravilla sería si esta mañana tú y yo escucháramos como escuchó Leví Mateo una sola palabra. Y que dice Al instante se puso en pie y lo siguió lleno de alegría y lo invitó a comer con sus amigos pecadores. Y si como resultado de eso te critica el obispo, te critica tu párroco, te critican los canónigos, o te critica la sociedad, o te critican los padres, oye, bendita crítica, ¿qué hace vuestro maestro comiendo con publicanos y pecadores? ¿Qué hacía mi maestro comiendo con publicanos y pecadores? Cumpliendo la misión del padre, siendo buen pastor, en búsqueda del escraviado. Mirad, hay gente que nos ha dicho tantas palabras y ni una de esas palabras ha servido para nada. Hay gente que ha dicho una sola palabra y una sola palabra nos ha cambiado la vida. y no hay gente que 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 no hay gente que